Desde 1989, el Liceo Industrial Hardware entrega educación técnico-profesional a un número importante de alumnos. Hoy contamos con más de 350 estudiantes que día a día reciben la mejor educación para proyectar un futuro lleno de oportunidades. Nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo para que nuestros alumnos salgan bien preparados, no solo en lo técnico, sino que también en lo personal, para que sus habilidades blandas sean competentes en el campo laboral. La preparación es óptima si se cumplen todas las condiciones que implica este proyecto educativo, si están los apoderados comprometidos, si el estudiante está comprometido, si la institución está comprometida, en lo personal muy comprometido, el objetivo se logra 100%. Nuestros estudiantes se forman en las especialidades técnicas de electrónica y telecomunicaciones, donde aprenden todo lo necesario para un buen desarrollo y proyección en el mundo laboral. Se ha podido ver que hay gente que se está insertando, tenemos gente instalada en muchas empresas que vienen a buscar alumnos de práctica de modo que es muy potente. De hecho tenemos hoy día en el mercado laboral gente que es muy bien posicionada, incluso ellos son los que hoy día rescatan a nuestros alumnos para los procesos de práctica de ustedes mismos. Son nuestros propios alumnos los que dan testimonio de la calidad de formación que reciben en el Liceo Industrial Hardware. Tenemos buenos profesores de especialidad, igual hay profesores que son muy estrictos y más que nada como que se enfocan en que salgamos bien, en prepararnos, en enseñando las cosas más útiles, como los que más vamos a necesitar más adelante, la profesión. Encuentro por mi punto de vista que sale muy bien preparado por lo que he visto y además que un buen liceo además nos enseñan bien, por eso salen bien preparados nuestros compañeros y ex compañeros. Contamos además con amplias y equipadas dependencias que permiten entregar a los estudiantes todo el conocimiento teórico y práctico necesarios para completar su educación. El equipamiento es óptimo, ya hoy día tenemos equipamiento de plena competencia laboral, lo que significa que el alumno si esto de alcance de este nivel y complete la malla curricular correspondiente sale en condiciones muy cercanas a lo que requiere la empresa. El mercado laboral se abre para nuestros alumnos que cursan las especialidades de electrónica y telecomunicaciones. Podemos decir con orgullo que nuestros alumnos salen muy bien preparados, que tienen una muy buena aceptación en el campo laboral y que han dado un buen prestigio al establecimiento a través del desarrollo de su práctica y eso se refleja en la inserción laboral que tenemos. Muchos de ellos quedan contratados en el lugar que hacen las prácticas. Liceo Industrial Hardware, 27 años al servicio de la educación de los jóvenes del país.